Señoras y señores, estamos en el stand de Voss. Les vamos a mostrar un poquito, si bien ya saben todos que Voss no es la marca de mis marcas preferidas, tienen el stand re bien puesto, tienen un montón de cosas interesantes para que puedas ver y si querés probar varios productos lo podés hacer sin ningún problema. Así que vamos a olvidarnos de este pedal y vamos a ver un poco de lo que armó Voss este año en el NAM 2020. Te vas a encontrar por acá un montón de pedaleras, grandes por cierto, mucho más grandes de los que uno debería de usar, pero tenés por lo menos para probar bocha y bocha de productos. Realmente la no novedad, pero lo más caliente que tiene Voss en este momento son los nuevos pedales, que son los de arriba, los cuatro de arriba, que tenés ecualización, distorsiones, modulaciones y delays, si querés salir al mercado para competir con Eventide, con Strymon y demás pedales similares, lo que tienen a favor es que son un poco más compactos y son más baratos. Calidad de audio están bien, pero obviamente no le pidas que compitan con un Eventide o un Strymon que obviamente los pasan por encima. Vamos un poquito para allá. Acá ves que tiene de fondo un escenario bien armado, bien puesto con todos los equipos. Esto es porque Voss cada 2x3 hace shows, acá shows chicos, pero que suenan realmente muy bien. El año pasado recuerdo que estaba tocando Andy James, este año. Si te fijás por algún lado debes decir que artista toca, pero generalmente tenés artistas conocidos que vienen, te hacen o te tocan con pista o te toca una banda entera. ¿Suena fuerte? Sí. Pero suena muy bien. Acá pueden ver más pedaleras de Voss. Ahí tienen básicamente una que es un audio switcher allá al fondo. Básicamente audio switcher, ya lo vieron varias veces el S8 de Voss, que como siempre digo, y lo voy a seguir repitiendo, no me voy a cansar de repetirlo, no lo recomiendo. Sí, no lo recomiendo porque realmente te cambia mucho la calidad de audio, así que por eso no lo recomiendo. Tenés el pedal de expresión de Voss, que sí, es súper recomendable, realmente está buenísimo. Y los demás es más o menos pedales que ustedes ya conocen. Por este lado tenemos la GT1000, que me consultaron varios si la estaba trabajando. Y a todo el mundo le digo que no, no vale la pena. Tenés muchas mejores opciones hoy en el mercado. Así que está linda, simpática la vista, compacta, liviana. Pero la verdad, no vale la pena. De este lado sí tenemos algo interesante de Voss, que a mí realmente me gustó mucho. Que es el Reactive Load de Voss. El Wasacrab 2 Amp Expander. Realmente está muy bueno. Para los que no saben qué es, bueno, es como el OX de Universal Audio. Bueno, es la versión de Voss. Tiene efectos incorporados, tiene varias simulaciones de caja. La verdad, está muy bueno, anda muy bien. Les digo lo mismo que les dije del OX. Me gusta, realmente es recomendable. Ahora, por esa plata, yo prefiero optar por 2 Notes, que es mejor calidad de audio, mayor versatilidad. Pero como producto, está buenísimo el Vue Band Expander. De la misma forma que el OX de Universal Audio está buenísimo. ¿Cuál está mejor en facha? El Universal Audio. Este es medio una caja negra, pero anda muy bien. Para los que les gustan los sintetizadores con la viola, tenés el SY1000. Así que es la nueva versión del sintetizador de viola de Voss. En mi canal yo recuerdo haber hecho un demo del SY30, si la memoria no me engaña. Pero esta es una versión nueva, mucho más versátil y mucho más poderosa que las versiones anteriores. Y por allá tienen los amplificadores Voss, que son los Wasacraft, que realmente para mí son caros y no valen la pena. No es que suenen mal, simplemente no suenan bien como para justificar la plata que cuestan. Muy bien, no hay realmente mucho más que ver de Voss. Así que, básicamente, con eso, con por lo menos esto de fondo, que es probablemente el producto más copado que encontré en Voss en los últimos años. Nos despedimos con el T-Bump Expander de fondo. Próximos videos. No te olvides, obviamente, como siempre te decimos, le das me gusta a nuestros videos. No dejes de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y nos vemos muy pronto en más videos mostrándote marcas que te interesan y querés ver en el NAM 2020. Chau, chau.